El Estado se hace cargo de la empresa Cuando el Estado se hace cargo de la empresa teníamos una aerolínea con unos costos fijos altísimos y unos ingresos muy bajos y para que siga funcionando había que cubrir esa diferencia ese déficit que tanto preocupa y el Estado decidió invertir, decidió cubrir ese déficit y además hacer inversiones para ver cómo salir de esa situación en la que Aerolíneas no volaba no cumplía el rol social no conectaba a los argentinos ni entre sí ni con el resto del mundo y encima existía esa diferencia esa diferencia enorme Cuando el Estado se hace cargo cambia la misión de la empresa y ya no es la misión ganar plata y tener rentabilidad La misión y el objetivo principal de Aerolíneas Argentinas que en la Argentina haya conectividad Si para eso había que sostener esa diferencia hasta poder resolver ese problema el Estado decidió pagar ese costo e incluso ese costo es una inversión que... ¿Te acuerdas Patricio? que encargamos un trabajo a IATA para ver cuál era el beneficio que le generaba al país cuál era el retorno que le generaba al país esas inversiones que hacían sostener el funcionamiento del transporte aéreo en turismo, en puestos de trabajo en crecimiento del Producto Bruto Interno en desarrollo económico en llegada de inversiones en todo lo que aporta la aviación comercial a un país y la cuenta daba positiva que aún poniendo parte del presupuesto para sostener ese déficit el Estado recaudaba más anualmente La verdad que con mucho orgullo y mucha satisfacción que en estas ferias tan importantes empresarios y CEOs de las principales líneas aéreas de las más exitosas vean y reconozcan el cambio que ha hecho Aerolíneas Argentinas en estos años el mejoramiento que tuvo en su servicio y en la ampliación de la conectividad dentro de la Argentina y de la Argentina con el mundo La verdad que muy satisfechos con esta reunión con las exposiciones y con las charlas que tuvimos con los CEOs de LAN, de Avianca, de Bukebus La verdad que muy productivas Recién compartían experiencias casualmente entre estos empresarios y en algunos casos se destacaba que la compañía estatizada no dio resultado y el caso de Aerolíneas y por qué a qué crees que se debe este resultado No, daban el caso de Uruguay que tiene unas particularidades por su geografía por su dimensión por su historia donde decía López Mena no funcionaba una aerolínea estatal pero que sí había funcionado en el caso argentino donde por las distancias por la historia por sus particularidades fue necesario sostenerla fue necesario que el Estado invirtiera en que la aerolínea siga volando y empiece a volar cada vez más y mejor y los resultados por suerte fueron acompañando ¿La gestión? No, detrás hubo un plan de negocios que se fue ejecutando mucho trabajo muchas inversiones y sobre todo un acompañamiento de los argentinos que volvieron a elegir Aerolíneas Argentinas como su principal opción Hoy hablé mucho de que el avión no es un lujo vos hablaste mucho de la función social ¿Cómo se hace para modificar eso? Internamente y externamente Bueno, son los cambios más difíciles porque son cambios culturales son cambios bien profundos que tienen que ver con la percepción que tiene la población respecto de este medio de transporte que hasta ahora se lo venía viendo como un medio de transporte lejano o inalcanzable para unos pocos exclusivos de ricos como decía también Cueto hoy y nuestra tarea la de Aerolíneas y la de todas las líneas aéreas es trabajar para acercar el avión a la gente para hacerlo más fácil más accesible y que cambie esa percepción y se pueda utilizar sobre todo cuando en Sudamérica debemos cubrir distancias muy grandes hay países con extensiones y dimensiones importantísimas que por otro medio de transporte se hace muy complicado viajar la de Aerolíneas y la de Aerolíneas y la de Aerolíneas